El presidente Otto Pérez Molina recibió de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el resultado de la investigación que solicitó sobre los candidatos a ocupar dos puestos titulares y dos suplentes en el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con la confirmación de que se trata de personas probas. Ahora, según explicó, se iniciará el proceso de análisis y consulta interna para la designación final. La medida de verificación fue decidida por el gobernante después de que el Ministerio Público y la CICIG desarticularan el 16 de abril una estructura de defraudación aduanera que involucraba a personal de todos los niveles del ente recaudador, incluido quien en ese entonces lo dirigía y su antecesor. El 13 de abril, Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, quien preside la Comisión de Postulación, entregó al gobernante la lista con los nombres de los ocho aspirantes. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.